Y bueno, hemos pasado por tantos, han visto, así como ese rap que hice con Rodrigo González, hay un rap que me encantó, que fue también puñalero como el que más, que fue el que tuve con María Pía Copelo. Aquí con mi amiga, cocinando, conversando, nos venimos vacilando y rapeando despacito. Dime si esto no es mejor que armar vasitos. Pasitos, pasitos. ¡Qué bien te veo, amiga mía! Ya no sé, te notas tan tía. Te digo una cosa y no es con maldad, así se te veía en la purita verdad. ¡Purita verdad! ¡Purita verdad! ¡Qué bien que renunciaste, querida! Se te veía recontra aburrida. Es idea mía o mejor lo hace y a pierodía. ¡No! Mi vida es ahora más tranquila. Ya no grito, ya estaba harta de tanto guerrerito. Más bien, tú sigues en las redes cocinando. Ya me habían dicho que me andabas copiando. ¡Sí, sí, sí! Me pasaron el dato, ¿ah? ¡Qué atrevida! No lo niego, no lo niego. ¡Qué bueno! Cocinando yo te veo, pero la gente más recuerda a María Pía y Timoteo. Entro a tu set y me gusta lo que veo. Debes necesitar bueno tu salario o te sigue manteniendo tu marido el notario. ¡Oh! ¡Ese fue golpe bajo! ¡Me sorprendes, María Pía! ¡Te estás convirtiendo en una arpía! Te hago una pregunta como amiga. ¡Ay, bueno! ¿Qué estás viendo al mediodía? ¡Ay, tía! Después de tanto chambear, ahora la vida la voy a gozar. Como dice la canción, ya no quiero trabajar. Díganle a la tienda que me deje llamar. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y bueno, según los rumores que están sueltos en plaza, ella volvería ahora a la televisión con un programa diario al mediodía, nada menos. Así que este... El Cuy. Cuy, te puedo recomendar. ¡Ja, ja, 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 ja!